Ya, ya, ya mismo le pido a esta gente que abramos una ventana porque hace calor aquí Ya, y si metes la cabeza en el horno te la quemas Oh sí, bueno, es que en cuanto te vi, el señor me habló de forma audible y me dio, siervo, conócela Conóceme todo lo que tú quieras que la gata está en celo Buenas, ¿qué desean ordenar? Yo quiero pene, pasta pene, con mucho huevo y mayonesa, pa' la proteína, que necesito proteína Uff, este, yo quiero una, una óstera, la más grande que me puedas traer Ok Oh my goodness, pastor, Jesus, take the wheel, tú estás carnal A veces la carne pica y hay que jascarla, a mí me encanta la óstera Echarle así el limoncito por encima y pasarle primero la lengua Ah, pero primero la cuero bien güería porque me encanta el olorcito de la óstera y después me la trago Ay, qué dolor tan grande, ¿quién habrá sido el dueño de ese cajoprieto que se llevó a Gladys? Déjame llamar a María que ya todo lo sabe Dímelo Miguelina, ¿qué pasa? Ay, María, yo necesito de tu ayuda detectivesca Es que estoy bien preocupada por Gladys, ¿tú sabes quién fue ese que vino a buscarla? Bueno, si estás hablando del Mercedes negro del 2019, nena, yo no lo vi porque yo estaba viendo la novela Sí que no sabes, Nan, pues metiste las patas porque yo no te dije del color que era el cajo No te escucho, Miguelina Habla más duro Ay, se cayó Hello, 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 hello Matito, si a la madre, este es el diablo, me colgó el teléfono ¿Qué estará pasando aquí? Y sea lo que sea, es bien grande, porque el único bochinche que María se calla es el que ya no sabe Hermosa dama, permítame abrirle la puerta para llevarla a su casa Tan temprano, pastor, no te interesa una oración de jodilla Sielva, sielva, aquí no, yo no me atrevo a hacer una cosa como esa, sielva Eso no tiene nada de malo, yo soy una misionera que te va a soplar una palabra de aliento Y bien sopla Pero, 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 ¿qué tú haces, sielva, colabo? ¡Ay, santo! Jálame el pelo que me gusta ¿Pero qué es esto? Mis últimas tres esposas, ninguna, me habían dicho una cosa como esta Oh, my God, cállate y goza ¿Se puede saber qué ustedes hacen aquí? Oh, my God En la oscuridad, buscando iluminación divina Officer, lo que pasa es que se le cayeron las llaves a mi jebo y yo se las estaba recogiendo, yo no sé dónde están Ya vi, ya vi, las estaba buscando con la boca Miren, esas son exposiciones de Zoresta y esto es un espacio público Mira, nene, toma, como agradecimiento por velar por nuestra seguridad, gracias, papá Este, si se van detrás de aquel palo, ahí nadie los ve Ay, gracias, mi amor, que el señor te bendiga Que gocen Espantá, polvo Amada, usted es brava de verdad Yo conozco la calle como la palma de mi mano y te voy a llevar a recogerla completa Yo nunca había sentido en mi vida tanto placer y tanta adrenalina Y deja que tú conozcas a las monstras que te vas a enviciar Te voy a llevar pa' casa Oh, my God Alcánzame, alcánzame Jaúl Estrada, miau La gatita 27 está suelta como gavete Muchas gracias por el auspicio Miau Te aruñé de nuevo, papito Un mundo feliz Vacivando Un mundo feliz Riendo y gozando Un mundo feliz Vacivando Un mundo feliz Riendo y gozando Un mundo feliz Y sus muñecos